saludos cordiales a toda la comunidad que está pendiente al contenido de este canal hoy les venimos a mostrar esta herramienta digital se trata de una página de internet en donde nosotros vamos a poder remover el fondo de alguna imagen como ustedes ven en pantalla hay un ejemplo acá en esta página que se llama remote.vg usted puede acceder en la descripción de este vídeo o simplemente colocando en su navegador estas palabras remote.vg les decía que acá hay un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer remover el fondo cambiarlo quitarlo colocarle alguna otra imagen como están viendo aquí en pantalla una vez que usted accede a esta herramienta a esta página lo único que tiene que hacer es cargar la imagen que usted necesita utilizar dándole clic a este botón aquí claramente nos dice cargar la imagen se nos abre inmediatamente ustedes ven que acá la seleccionamos aquí hay ya una imagen en donde se ha quitado el fondo no acá nosotros podemos inmediatamente descargarla en una proporción en un tamaño relativamente pequeño pero útil para lo que es el trabajo del día a día ya si ustedes si ustedes quieren una versión un poco más profesional pues tendremos que acceder a una opción de pago que nos brinda esta imagen en hd pero para las herramientas que nosotros para los usos que nosotros le damos a estas imágenes pues tranquilamente con la versión gratuita nos puede servir de mucho acá inmediatamente a la imagen se le quita el fondo de esta persona que tenía puesto y también podemos editar si le damos clic acá a la opción de editar se nos abre este cuadrito de diálogo esta ventana en donde como ustedes observan acá está el fondo original de la imagen podemos aplicarle incluso un poquito de desenfoque o acá tenemos la opción también de cambiar el fondo de colocar un fondo que ya viene predeterminado observen que tienen varias opciones para lo que es cambiar el fondo de esta imagen no podemos seleccionar cualquiera que nosotros querramos aquí que tienen bastantes opciones interesantes para poder utilizar no y por supuesto también tenemos la opción de cargar un fondo que nosotros hayamos diseñado previamente no si le damos clic acá en lo que va a hacer es a abrir el en los archivos para poder cargar algún fondo que nosotros querramos utilizar ya personalizado no luego de eso lo único que tenemos que hacer es descargar la imagen y ya tendríamos nuestra fotografía con el fondo cambiado o quitado o editado listo damas y caballeros eso es todo en este vídeo súper cortito esta herramienta bastante potente que se llama ritmo punto bg que usted puede acceder por supuesto en la descripción de este vídeo o colocando en su navegador esta dirección electrónica nada más damas y caballeros de mi parte hasta la próxima